A que vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría A que vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría Aquí la muerte no fía Mejor diez veces la fría Todavía sigo viviendo al día Y sigo metido en esta porquería Porque no tuve la vida que quería que fue Si ya sé que solo se vive una vez Ando intoxicado si acaso me ves Libre como pies Me ando relajando bajando el estrés Así es No tengo nada que perder El mismo loco de ayer Porjate otro pa' aprender Un día no voy a volver Hoy me quiero amanecer Con muchachas locas Con un toque de maría Y aspirando coca Whisky en las rocas Me la paso de boca Con diablas de esas que te provocan Sé que a lo mejor no soy como querían que fuera Y pienso alejarme hasta que quede calavera Seguimos rifando en la acera Siempre firme con mi bandera Sé que a lo mejor no soy como ustedes querían que fuera Y pienso alejarme hasta que quede calavera Seguimos rifando en la acera Siempre firme con mi bandera Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fría Y a veces la fría Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fría Y a veces la fría Ay, qué vida la mía Neta por nada la cambiaría La music me dio ganas de vivirla Yo a mi historia jamás le movería Total, saben el yunque llevaría Donde acabo fumando toda la mota Me encierro a grabar y ya nada importa No dejo de aprender, la vida es corta Si no cambien esta, menos en la otra Cinco de regaños que me dieron mis padres Todos me sirvieron pa' vivir a rajamadres Mi abuela me pida, me libra de los males Yo nada más soy nanchi, conmigo son leales Cinco de cosas que me pasaron digo chales Si le pones huevo de estas sales porque sales Dejando la huella siempre en todos los lugares Haces hoy y me vale Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría Y si es lo que quise, ni cómo negarlo Lo hubiera, no existe ni cómo cambiarlo Ni remediarlo, lo voy a hecho y ya está Ni cómo ayudarlo, lo mato la chota Me abierto la que pa' la muerte Andan montonetas, cachetadas de ida y vuelta Entiendo, puñetas, si hubiera sido tú Tal vez no estuvieras contenta Tal vez si un día entienda Ella tiene miedo que sea muy tarde cuando yo comprenda Que cuando se deba, toda crisis paga Ni que fuera tanta La vida ni fiada Ni que fuera tienda Tantas desveladas Ahora entiendo por qué a mí la muerte cuidaba Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría Ay, qué vida la mía Me la paso evitando a la policía A veces hago cosas que no debería Tenga mucho cuidado porque la muerte no fía Tienes veces la fría Tienes veces la fría